Bella, verde cocadas, y también hamburguesas de soya. Se para, al medio del frío, hasta que el metro cierra. En casa la espera su hijo, que su padre nunca va a ver. Porque él se cree muy libre, cocheando y tocando el cuatro. Pero su niño sabe muy bien. Y su padre es más niño que él. Porque ni mochilear, ni tocar el cuatro. Te dará la paz de a tu hijo abrazar. Sobre ti, sobre tu yoga, sobre tu reiki, sobre Yodorovsky. Ella lava y cocina. Ella se caga de frío. Mientras el señor hippie se dedica a mochilear. Como si fuera a ser un rockstar. HIPI falso, hippie falso, hippie falso. Tú me das asco, hippie falso. Escupo sobre ti, sobre tu yoga, sobre tu reiki, sobre Yodorovsky. Escupo sobre ti, sobre tu yoga, sobre tu reiki, sobre Yodorovsky. Arruinaste el yo, arruinaste el reiki. Arruinaste a modo, arruinaste a odiente con tus modas falsas. Para engrupir, yo te maldigo con todo el karma. HIPI falso, hippie falso, hippie falso. Tú me das asco. HIPI falso, hippie falso, hippie falso. Tú me das asco. Escupo sobre ti, sobre tu yoga, sobre tu reiki, sobre Yodorovsky. Escupo sobre ti, escupo sobre ti, sobre tu yoga, sobre tu reiki, sobre Yodorovsky. HIPI falso, hippie falso. HIPI falso, hippie falso, hippie falso, hippie falso, hippie falso. HIPI falso, hippie falso. HIPI falso, hippie falso, hippie falso. Gracias.